Dos... Dos... Se acabará, jatame aquí Esto es un fumo de virgen, tío Si ¿Un fumo de porr guapo? Si, si yo Es difícil, pero no Ay... Y quizás no lo noto Es otra cosa Si yo Pero bueno, a ver si con suerte no se reverbera para aquí Porque esto miedo me da, tío ¿Tío? Elas ¿Tí? Elas ¿Tú acordaste de... De 1992 Aquilo era fumo? Hostia Ay, pero... Cuidado que aquilo era muy risco, eh, tío Pero... Ya lo díais a verlo Era muy risco Muy risco Muy risco, mi Dios Muy risco, sí Barjame Dios Barjame Dios Barjame Dios Hostia Sí Ah, perdón, hay castañas Sí, estaría en el que faltaría más castañas ahora, ¿no? Sí Vamos Vamos Salute ¿Vale? Gracias.